Hay mucha gente de Renovación Nacional que sí cumplió los compromisos conmigo, por lo tanto eso es. Yo creo que la pelea se da por dentro, yo insisto, no retiro ninguno de mis dichos y le quiero decir una cosa. Yo creo, por ejemplo, que la única fórmula de poder tener alguna posibilidad en el mundo político que hoy día existe en Chile, de tener una nueva ley de pesca, porque la ley de pesca es una ley corrupta, y poder tener gratuidad es dar la pelea por dentro. Yo sigo con lo mismo, idénticamente, igual. Yo me fui de Renovación Nacional porque sabían, y ustedes todos saben, que no iban a ser primarias, y se hicieron las primarias. Por lo tanto yo volví a mi partido, pero alguna vez cuando yo fui militante me vieron que me quedara callado porque pensaba algo distinto. Sigo pensando igual y voy a seguir defendiendo a los militantes de Renovación Nacional y a los independientes que votaron por mí, y que además mi estudio dice claramente de que según el nivel de conocimiento era mi votación. No me importa si me critican o no, yo trabajo por principios y valores que los demostré en mi campaña y perdí. Y cuando uno pierde, se hace a un lado. ¿O ustedes quieren que les salga diciendo hoy día que todo lo que dije en la campaña no lo pensaba? No, no, sí lo pierde. Senador, pero el que lo pierde. Yo me quedo con los hechos que hoy día tengo sobre mis manos, que es una ficha de retorno a Renovación Nacional, que es una señal importante para lo que viene hacia adelante. Si yo me quedo escarmando en todo lo que pasó para atrás, no termino nunca. Y no tendríamos lo que tenemos hoy día. Una primaria con cerca de un millón y medio de personas que participaron, una municipal donde fuimos muy exitosos, y una parlamentaria presidencial donde lo más seguro, si todo camina bien, podemos tener un buen resultado. Y yo me quedo con lo positivo más que con los problemas que pueden haber ocurrido.